El colectivo de artes integradas de Mérida, CAIN, organiza el festival de poesía llamado La Palabra Andante, dirigido a toda la población merideña. El evento contemplará diversas actividades culturales, entre ellas recitales, conciertos, obras teatrales, y culminará con un reconocimiento al esfuerzo y la creatividad de 60 poetas y poetizas merideños. El primer festival de poesía La Palabra Andante, que está siendo organizado por el colectivo CAIN, con apoyo de la gobernación y el gobernador Alexis Ramírez, con apoyo del INJUVEN, de la editorial El Perro y la Rana, Librerías del Sur y al Consejo Legislativo. La idea de este festival es darle voz a aquellos poetas que no han tenido la oportunidad de poder publicar. Este es un festival marcado para los poetas no publicados. El festival arranca con el proceso de inscripciones del 29 de septiembre hasta el 3 de octubre, y del 4 de octubre en adelante hasta el 13 son las actividades. El festival va dirigido a todo público, desde ancianos hasta menores incluso de edad, pues no importa. Lo importante es que no hayan publicado. Entonces, para eso básicamente es que CAIN toma la iniciativa de hacer el festival La Palabra Andante. Es un tema libre, máximo dos poemas, mínimo uno, por supuesto. De mínimo una cuartilla, máximo tres cuartillas por poema. De libre acción, libre palabra. Esto quiere decir que no necesariamente la idea, el concepto del festival no es que sea el típico festival donde las personas van y solo se puede leer, limitado ahí. No, simplemente si se quiere hacer algún tipo de acción física, de algún tipo de interpretación, de alguna canción, algún baile incluso, es muy abierto en ese aspecto. De que si a alguien realmente le sale del corazón hacer algo distinto, lo puede hacer totalmente. La Palabra Andante no se apropia ni se beneficiará de ninguna manera de los poemas inscritos en el festival. Y eso es, bueno, de total fe y garantía de nosotros, en el aspecto que no nos interesa obtener lucro alguno sobre esto. Simplemente es una iniciativa, es una acción que estamos simplemente escuchando lo que la gente en la calle quiere. El 13 de octubre se van a anunciar quienes son los ganadores del festival de poesía. Es decir, esos 60 poemas que se van a publicar. Bueno, es para hacerle, remitirle la invitación a todos y todas las merideñas, a todas las personas que hacen poesía y que disfrutan de la poesía, a las diferentes actividades.